La arquitectura colonial y el paisaje de la ciudad amurallada fueron el escenario de la tercera edición de la competencia Ironman 70.3 que reúne atletas de todo el mundo. 1.400 atletas de al menos 23 países realizaron una prueba triatlónica de 1.9 kilómetros de nado y 90 kilómetros de ciclismo, que concluyó tras recorrer el centro histórico de Campeche en una carrera de 21 kilómetros. Las dos primeras ediciones fueron en las mañanas y este es el primero que se hace en el atardecer, se llaman Sunset, para aprovechar este atardecer que tenemos en la ciudad de Campeche. Yo creo que es la primera vez que hacemos un 70.3 en el atardecer y es una experiencia única en la playa, en el atardecer en México que está muy bonito. Campeche nos ha recibido muy bien, la gente muy amable y las instalaciones y logística del lugar están impresionantes. La comunidad de Atléticos es increíble y ese lugar es muy bonito. He hecho un medio Ironman, entonces es una ciudad súper bonita, entonces estoy emocionada de conocer un lugar nuevo. La verdad, la gente de Campeche es maravillosa, me ha encantado la experiencia que he tenido y he alargado un par de días más la estancia para poder disfrutar de vuestra maravillosa ciudad. La verdad es que nos encanta, es un evento muy bueno desde la gente, la ciudad, la organización, el recorrido es increíble, entonces por eso todos los años lo hemos repetido. En la playa del Country Club, el mediodía marcó la salida del grupo Elite Baronil y minutos después para el femenil. En la rama Baronil, Michael Weiss de Austria fue galardonado con el primer lugar. Mientras que el segundo fue para Peter Hemerick de Bélgica y Ben Hoffman de Estados Unidos se hizo acreedor al tercer lugar. La canadiense Heather Gurtelle demostró por tercera ocasión su supremacía frente a Laura Brandon y Jaelyn Herring de Estados Unidos, que ocuparon el segundo y tercer lugar, mientras que la tapatía María Eugenia Barrera obtuvo el cuarto lugar. Esta competencia ha propiciado una ocupación hotelera del 100% a los municipios de Campeche, Calquini, Champotón, Carmen y Hazel Chalcán, generando una derrama económica entre 60 y 70 millones de pesos. Estamos en práctica con NAS Deporte, que es la empresa que tiene los derechos de Ironman en México, para ver que en un futuro cercano podamos tener un Ironman completo, tener las dos ediciones, el 73 y el Ironman completo aquí en la entidad. Es un destino que ha gustado mucho, también estamos viendo ya la posibilidad de tener una fecha del circuito nacional de triatlón y una fecha del circuito mundial de triatlón. Con información de Montserrat Ornelas e imágenes de José Luis Leone, enviados Notimex. ¡Gracias!